Yo soy Claro porque siempre quiero más. Ahora, si recargas tu prepago con 5 soles o más, te damos 20 soles adicionales para que llames a cualquier operador del Perú. 500 mensajes de texto a móviles nacionales, Facebook y Twitter, gratis. Todo por recargar desde 5 soles. Y no te olvides que tienes WhatsApp gratis. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate ya! ¡Cámbiate ya!